Mírame ¿Quién es lo que buscaba y esta vez lo has conseguido? Mírame Y aunque me duela Dile tan solo que te haga feliz Al que te espera Te vas ocultado en el silencio La caricia que despierta Y los pliegues de otra cama Y el perfume de tu cuerpo, que envenena lo derramas Y a la orilla de otro beso, y otra noche que no acaba Hoy te vas, susurrándome ya es tarde Condenándome al recuerdo, de esta forma tan cobarde Dime al menos que no es cierto, miente, miente de marcharte Que olvide por un momento, que no es fácil olvidarte Hoy te vas Te creí, como una idiota, y no te sale en tu boca La mayor de las mentiras te creí Y aunque me duela, dile tan solo que te haga feliz Aunque te esperas Te vas, ocultando en el silencio, la caricia que despierta Y en los pliegues de otra cama, y el perfume de tu cuerpo, que envenena lo derramas Y a la orilla de otro beso, y otra noche que no acaba Hoy te vas, susurrándome ya es tarde Condenándome al recuerdo, de esta forma tan cobarde Dime al recuerdo, de esta forma tan cobarde Dime al menos que no es cierto, miente, miente de marcharte Que olvide por un momento, que no es fácil olvidarte Vaz de este tiempo, que no es fácil olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!